Esta es la recién casada chiquitita, Dios te guarde A cumplir con tu marido y aunque te levantes tarde Le preguntan sus papás, chiquita, ¿cómo te ha ido? Papacitos de mi vida, ya no aguanto a mi marido Déjese quejas chiquita, no te hagas la arrepentida Ahora aguantas el paquete que tú te has echado encima Ella se sentó a llorar como si fuera criatura Pidiéndole a San Antonio vale a más que dar a viuda San Antonio bendito hasta tu linda capilla Si tú me haces el milagro te vendré a ver de rodillas Déjese quejas chiquita, no te hagas la arrepentida Ahora aguantas el paquete que tú te has echado encima